Hola, 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 no tengo, no tengo puesto la cámara, pero es que no pensaba Cochecitos, o navecitas, o básicamente Wipeout, es Wipeout, es Pather, el juego este que salió ayer Aunque es mentira, el juego salió hace un tiempo, el juego salió hace, puede que un año O estaba en acceso anticipado o algo así, el caso es que esto era un Kickstarter, que se llamaba Fórmula Fusión, y es un Kickstarter al que, como se llama, promocioné, vamos, un Kickstarter al que me apunte, al que pagué Y cuando se llamaba Fórmula Fusión, no sé si eran demos o era el juego ya completo, pero no lo... Los controles, no sé, no me gustaban como eran, y básicamente esto es el equipo que hacía los Wipeout de Playstation Que los mandaron a la porra, Playstation por algún motivo, y montaron su propio estudio y han dicho, pues pa' PC Aunque también está en consolas, así que, ea, creo que salió en consolas también, creo que el de Xbox One se retrasaba Como lo tengo en Kickstarter me mandan noticias que a veces leo, a veces no Pero bueno, es básicamente Wipeout, es básicamente un Wipeout Y eso es todo, y tiene modo carrera Y básicamente al Fórmula Fusión, ya digo, no lo jugué ni nada porque no me gustaba como se controla Y digo, ah, otro Kickstarter que me ha salido rana, maldita sea, entre este y el... Yooka Leile, que también lo estén en Kickstarter, me comí los mocos, pero no Han vuelto a sacar este ayer, digo, voy a darle una oportunidad y se maneja bastante bien Enseguida lo pillé, y además el mando me lo reconoce inmediato y está configurado y todo cojonudo Está bastante chulo El Fast Racing Neo es lo jugué en, que era Wii U No estaba mal, pero no es lo mismo Ahora lo vamos a ver Lo único, la parte buena es que tienen a los mismos diseñadores y todo el rollo Que es otra empresa aparte, que le hacen los logotipos Y hace un poco el mundo Y es muy Wipeout Voy a hacer la carrera, lo único que he jugado es el entrenamiento En los tutoriales estos Y ahí es cuando he decidido, esto tengo que jugarlo más Porque al Fórmula Fusión no le pillé los controles ni nada en absoluto Y es una lástima porque estéticamente está muy chulo Pero no, no me gustó nada Pero este sí, este está guays Así que, que le hayan cambiado el nombre y lo hayan vuelto a sacar Entre comillas, ha sido cosa buena porque han arreglado algo Pero ahora se maneja cojonudo y me encanta Así que, voy a hacer el primer Grand Prix Voy a hacer un poquito, esto lo voy a grabar, lo voy a subir a YouTube No sé, porque me ha gustado En el tutorial te dicen que te crees tus propios conjuntos de armas Debería mostrarlo tal vez, pero luego hacer el Grand Prix Porque al fin y al cabo tampoco voy a explicar aquí muchísimo Se puede configurar tu coche Y he creado algo Y uno que no le cambié el nombre sin querer Y se llama Voxel, aunque el coche es Python ¿Qué más da? La lié parda Y luego puedes crear tus nuevos conjuntos de armas Y de configuración del motor y esas cosas Así que tengo las configuraciones OJT, evidentemente Pero como son del tutorial están muy limitados Normalmente lo que uso es mucha velocidad Porque por supuesto que mucha velocidad Pero bueno, utilizo cosas predeterminadas porque hay que comprar Hay que gastarse créditos Y los créditos no te dan muchos Jugando al tutorial he conseguido 1500 Creo que un poco menos porque empiezas con 300 o algo así Pero vamos Que básicamente cojo los predeterminados de mucha velocidad Porque como en el Wipeout La clave es cogerse mucha velocidad y ya te adaptas tú a la pista ¿Qué más da el manejo? Pues usas más freno aéreo y ya está Y armas, las de Track Control me han gustado Que son un pulso electromagnético a tu alrededor Esta es la única diferencia Es básicamente Wipeout Pero la diferencia es que puedes customizar tus armas Y les puedes poner mejoras Esto yo creo que estará cheto para jugar online Así que no recomendaría jugar online Hasta que no tengas un conjunto de armas con mejoras A lo mejor que te molen No sé, no he probado lo online la verdad Solamente he probado la campaña A lo mejor lo juego, no lo sé Pero velocidad, high speed, ¿qué estáis y castiene? Tiene poca antigravedad, que no sé lo que significa Tiene más manejo de lo que pensaba Pero ya lo customizaré para tener más velocidad aún y menos manejo No os preocupéis, ¿quién necesita manejo? Pudiéndose estampar en todas las curvas Vamos a hacer carrera Y me voy a coger, ya digo, los conjuntos predeterminados Lo único que me voy a coger Es otra nave ¿Por qué tengo que coger esta nave? ¿Me obligan? Qué raro ¿He podido cambiar la nave en algún momento Y no me he dado yo cuenta? ¡Ja! Pues nada, me obligan a llevar esa Pero puedo ponerla en alta velocidad Que es eso y ya está Un objeto genérico Alta velocidad Ah mira, puedes ponerlo estándar también No me ha fijado Ya digo, juega el tutorial ese nada más Que te explican cómo crear conjuntos Te hacen tres partidillas Una partida en modo batalla Otra partida en modo carrera Y otra partida en eliminación De esto de que el último va siendo eliminado Y ya está Yo voy a coger las cosas que me he acostumbrado Track control Creo que era No Sí, es track control me parece No recuerdo si me cojo track control o disruptive La verdad Voy a probar track control Creo que era esa Pero bueno Qué raro Porque no me dejan coger mi diseño de mi nave Que no hay muchos diseños ahora mismo Pero han metido decoraciones de Halloween Imagino que irán metiendo cosas en el tiempo La verdad es que el juego ha mejorado muchísimo Muchísimo Desde que se llamaba Formula Fusion No me lo puedo yo de creer Vamos Así que espero que la gente se meta al juego este Luego tengo que probar el online A ver qué tal está Y me tengo que acordar ahora cómo se jugaba Pero bueno Básicamente Si juegas con mando Ah Espero que los efectos de sonido estén bien Porque los bajé Porque estaban increíblemente altos Ahora espero que no estén demasiado bajos Pero es que la música no se oía apenas Y es una lástima ¿Por qué os cogéis todas las armas? Estúpidas CPUs Básicamente los turbos se ven claramente lo que es un turbo Estos rosas son escudos O sea La salud de tu nave Y he cogido un arma y no me había dado cuenta Y puedes coger dos armas Y con cada uno de los gatillos Le dices que arma Mentira Con los gatillos no con los botones Le dices que arma lanzar ¿Qué ha sido eso? Y también Una cosa que tiene distinta al F0 Perdón Al F0 Al wipeout Es más wipeout que F0 Ah bueno Si coges dos turbos de una Te metes entre medias Coges los dos turbos Y te dan un turbo más grande Pero tienes un medidor de aceleración debajo Que puedes meter tu turbo cuando quieras Y eso está muy bien Y muy cheto Y me congratula bastante Ay Dios no Poner minas Con R1 lo tengo puesto Y ahora disfrutar de la música Porque los CPUs no son mucho de pillarte Cuando vas en primera posición Pero bueno Supongo que es la primera campaña Estarán en facilito Pero Este mapa lo he jugado ya Ojalá me hubiera sido algún mapa nuevo Para verlo Joder En el wipeout se ponían las armas con círculo ¿A que sí? Porque le estoy dando a círculo de vez en cuando Y miro para atrás Cuando lo que quiero es poner la mina Que tengo puesto en la segunda arma Aquí puedes matar a los rivales Y todo el rollo Es wipeout La estética es wipeout Es un poco wipeout 2048 O como se llamara El que sacaron en Playstation Vita Que es así Cosas futuristas Pero integradas en las ciudades Que está bastante chulo Y gráficamente está guay También se puede inclinar el arma El La nave Para adelante y para atrás Pero no sé súper exactamente Para qué sirve Así que A hacer carreras Y ya está No tengo ni que comentar nada Por Dios Sigo dándole al círculo cada vez Es wipeout Si con saber Los controles supuestamente No son exactamente wipeout Pero Por Dios Pero es Si ha jugado wipeout Sabes de que va esto Y enseguida le pillé el toque Y yo no sé qué coño hacía En el Cuando era Formula Fusion A lo mejor hay alguna forma De jugar alguna build antigua De Formula Fusion Porque no hacía más que Estamparme contra las paredes Y si se controlaba muy extraño No sé Pero ahora es Ahora se maneja Bien Lo entiendo fácil Y se me olvida utilizar Mi aceleración Cuando te acuerdas Que tienes un botón para acelerar Que es la barra esa De abajo azul Después de hacer un derrape Haces aceleración Entonces no pierdes ninguna velocidad Y puedes hacer vueltas Super chetas Pero nunca me acuerdo Que tengo un botón para acelerar Me acuerdo cuando es demasiado tarde Pero me gusta ganar Siguiente El volumen está bien Por cierto Ahora la música Parecía que estaba un poquito más fuerte No sé Lo importante es que no estuvieran A lo mejor tengo que subir Un poco más los efectos Creo que me he pasado de bajarlos Pero Es que antes eran ensordecedores Pero está chulo No sé cuánto cuesta la verdad Pero como ya lo tuve con Kickstarter Esta partida la he jugado también Malita Si voy a jugar Estas creo que son las tres primeras partidas Y son las partidas que probé Yo por mi cuenta Para ver cómo se manejaba un poco el juego Y luego ya vi que estaba el tutorial Y ya jugué el tutorial Pero estas partidas las he probado Quiero ver partidas nuevas Me gustaría No va a ser Ya digo No va a ser un livestream muy largo de esto Me gustaría Que tuvieran un poquitín Solo un poquitín más Perdón De sonido Los efectos Porque no sé Estaban un poquito ya demasiado muteados Pero Así que por lo menos tengan peso Pero no tapen la música Que la música mola Otra cosa que cambia Con respecto al wipeout Que el wipeout Au, au, au Bueno, vale, ya, ¿no? Ay, quería haber cogido los escudos Pero no quería estamparme contra la pared No tengo a nadie cerca ¿Por qué usas ese ataque? No lo sé Ahora, este ataque imagino que contra CPUs vale Porque puedes acercarte a ellas Pero contra jugadores que lo hagan bien va a ser más complicado Se me olvidó usar mi turbo Acabo de recordar que es una cosa que tengo Ahora necesito Recuperar vida Y esto no es recuperar vida Esto es recuperar vida Gracias Ah, quiero lanzar minas Se las traigo con el círculo Perdón Botones equivocados Confusión de controles Todavía un poco Pero vamos Era mi primerito día Mentira El juego salió ayer Es mi segundo día Pero prácticamente Jugué un rato nada más No cuenta Pero si de vez en cuando Véis que pongo la cámara para atrás Sin motivo aparente Es que intento poner minas en el trazado Que la tengo puesta como arma secundaria Vamos Mola que tiene un cooldown Si os fijáis Tiene una barra azulica Cuando pongo una mina Que es donde pone defensa Ahí abajo A ver si pongo una A ver si cojo alguna Se muestra ahí abajo Que no puedes spamearla Si hay una zona Con muchos objetos Que en algunas partidas Las hay Una que yo ya he visto Vamos Y Por lo menos No puedes spamear Spamear a lo loco Minas Que sería una locura Pensaba que eran dos vueltas No sé por qué La partida anterior Creo que eran dos vueltas Y me comió todo El este La CPU Se imagina que se podrá aumentar La dificultad Porque ahora mismo Son un poco Si eso No estoy usando casi nunca Mi aceleración propia De mi nave Del turbo Y no me alcanzan Casi nunca Imagino que contra jugadores Esto no será un problema Madre mía Joder Estoy ciego Ni la veo por ahí atrás Oye ¿Qué ha pasado con la música? ¿Esta partida se ha quedado sin? Queda poca partida De todas formas Pero A ver si la siguiente tiene ¿Qué ha pasado? ¿Puedes decir que Es culpa de que los juegos No tienen una secuencia De botones Estándar? No La secuencia de botones Es bastante estándar O sea Es X En un mando de Playstation Estoy hablando Para acelerar O en un mando de Xbox Los gatillos Para hacer derrape aéreo Que eso es wipe out Completamente Y luego lo que pasa Es que el wipe out Era el arma que te tocaba El arma que usabas Aquí tienes tus dos armas Y cuando coges un objeto de arma Eliges la que quieres usar Y por eso tienes que usar Los dos botones De los gatillos Tiene mucho sentido Pero aún así No me he acostumbrado Todavía bien A lo mejor Tiene que haber algún bug Para que la partida anterior No tuviera música Sí Debió ser cuando me metí A las opciones Cuando me metí a las opciones A lo mejor paré la canción Sin querer O hecho algo No lo sé Esta partida Mira Creo que no la he jugado También las partidas Tienen variante De día y noche Y hay Ah Y puedes jugarlas a la inversa Y todo el rollo O sea Puedes jugarlas a la inversa Y en modo espejo Y las dos cosas a la vez Au Tu padre Ese objeto es el mío Pero no cojo armas Por algún motivo Esta no la he jugado Esta partida Fíjate Mira Ah 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 Estos quietecicos Ok Voy a morir Voy a morir Voy literalmente a morir ¿Cómo no estoy muerto? Mi defensa está a cero Ah Porque hay defensa y salud Ah Ahora sí voy a morir Fuera ¿Por qué no cojo nunca escudos Ni armas Ni nada? Ah Tenía yo un arma en la recámara Ah que bien Que listo soy yo Bien Dime que respawneo Ah Gracias a Dios Como el mapa este No lo he jugado Por lo menos A lo mejor va a haber un poco de tensión Pero por lo menos hay música Son todas músicas bacaladeras completamente Pero oye No sé Son estilo guay Pero le quedan bien Es futurista Todo el mundo sabe que en el mundo del futuro no habrá música Solamente cosas de estas hechas por robots Esta canción Esta canción la verdad es que me gusta un poco menos Un poco ya más Au Más dubstep Casi El principio moraba Pero esto ya ¿Eh? Porque estoy solamente haciendo ataques Tú quita Para atrás ¿Sabes que tengo turbo? ¿Sabes que no estoy usando turbo? Turbo Por Dios No me acostumbro a esa mecánica Y está muy cheta Si la sabes manejar bien Acabo de Pasar entre los dos turbos ¿Eh? Vaya que sí Eso también me mola hacer Estos que están conjunticos Sí que vale Pero los que están separados No Cámara para atrás Sí Cosas mías Nadie intenta poner minas en el trazado Vale, bueno, vale Ya Joder Como se nota que esta no la jugó La velocidad es bastante razonable para ser Supuestamente hay cuatro tipos de velocidades Que yo sepa Creo que esta Partida está en Hay tres velocidades F1000 F2000 Y F3000 Que sería como fórmula 1000 2000 y 3000 Y luego hay un modo que se llama Elite Que imagino que sea una velocidad más todavía Y supuestamente esta carrera está en F3000 Pero es Una velocidad bastante Controlable iba a decir Pero luego me estampé Pero no, se controla bien Luego debo probar la velocidad Elite A ver, yo qué sé Porque las velocidades en el Wipeout se volvían locas Llegados a un momento O sea, llegados a velocidades Bastante Bastante Un momento Porque Empiezo con nave genérica Y a lo mejor según el patrocinador Que elija Porque hay tres campañas Me dan una decoración Porque esa decoración no la tengo Ni de coña O alguna nave distinta Vale, ¿qué hacemos? ¿Cuál campaña queréis? TransamJanks Esto también es muy Wipeout Cada marca tiene sus cosas O sea, hay distintos fabricantes Hay distintas marcas Con sus colores Estos tienen que ser mexicanos por huevos, ¿no? Garuda Con sus nombres Sus logotipos Y todas sus cosas Y esto no sé leerlo Pero serán rusos, ¿no? La primera es muy americana Sí, es muy... Ah, coño, tiene un águila Y los colores de la libertad Los últimos parecen rusos Aunque el color no es tan ruso Lo digo por las letras Porque son letras de estas rusas Que no sé cómo se leen Ni pronuncian Ni nada Podemos ir a lo primero Para ir a lo ruso Podemos ir a la segunda O yo qué sé USA USA Aunque la verdad es que la nave Me gusta más esta Se parece más a la de Piranha Que era la piraña Que me cogía yo en el Wipeout Pero... Tú Espera Es que esto no es para elegir Me está avisando Que hay contenido nuevo Pero... Pero el contenido es campaña No comprendo cómo funciona Estamos en promoción De F3000 Pero... ¿El gran premio Lo he hecho ya? Me gustaría que mostraran Si has hecho algo o no No sé si el premio continúa O no continúa Le voy a dar a Primer Set Y que sea lo que Dios quiera Ah, mira Esto sí que es Esto sí que son los objetivos de equipo Vale No estoy seguro cómo funciona La verdad Janks eran los americanos Garuda Los que creo que son de México Posiblemente Y Garaguin Garaguin se llama Garaguin Perdón Estos son los rusos Objetivos de equipo Ah... Ok ¿Qué haga esta carrera? No veo por qué no mira Ahora llevamos la nave Evidentemente Voy a coger mis armas Aunque por si acaso Voy a probar Disruptive Por a ver qué armas son Por probar distintos sets de armas Que no los he probado Aunque luego me haré mi propio set Si sigo a jugar a esto Pero todo por América En California además Y este mapa definitivamente No lo he jugado Y tiene buena pinta ¿Ves? Esto sí que son mapas Uh... Son mucho más Rollo Wipeout Ahí con las cosas Antigravedad Con la antigravedad Y las cosas Tiene pinta Por lo menos Esa publicidad Que aparece en los letreros De Chill Blast ¿No es algo de verdad? ¿Es publicidad? Bueno, lo que sea Y empieza la música Lástima que la música No empieza al principio El principio de la carrera El principio de la carrera Es un poco incómodo Nada más que el ruido de ar De los... Naves Ah, este set de armas No está mal Esto es un... Ah, son disparos Pero con guía Vale, no Este set de armas No me mueva tanto Oh, ¿dónde ha salido Esa curva? El apuntado automático Va por quien le apetece Y la segunda arma Creo que es una mina También Me voy a coger El otro set de armas Me mola más Estoy más acostumbrado He jugado dos partidas Pero vamos Ya Me he acostumbrado A ellos Para siempre Aunque esto Que apunta automático La verdad es que está muy bien Uh, las vueltas Son cortitas Y lo estoy haciendo como el... Pero como el objeto Vamos No estoy usando turbo De nuevo Y en las rectas No veo por qué no usar turbo Está bien, música Tranquila No parece que frene mucho Los disparos a la gente La verdad Ay, Dios Esa curva No la comprendo ¿A quién apuntas? Ese arma no sé cuál es Pero fastidia un huevo Y me gustaría poseerla Uh, gracias compañero No, 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 no Me has regalado el puesto a mí Así que lo voy a aprovechar Esta vez sí voy a usar el turbo Un momento, espérate Voy segundo No lo comprendo Pensaba que iba primero Y otro feliz Uh, eso lo he matado yo Fastídate, pringao Esta curva Me cuesta muchísimo verla Y luego me paso Está en un ángulo así Súper incómodo Esto si hubiera más velocidad Esta partida Sería bastante criminal Ouch Y puede que lo de Elite Tiene que ser un nuevo tipo de velocidad Madre mía Da igual Las paredes Hay que comprobar De vez en cuando Los quitamiedos Para ver que la pista Sea segura No No, 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 no Dime que le he adelantado Uff Madre mía A veces olvidarse de usar el turbo Viene bien para la recta final Aunque Qué miedo he pasado Eh, buenos créditos Contenido nuevo Esto me es súper Vale Creo que tengo que hacer siete pruebas Para ganar al patrocinador este Aunque la verdad es que no sé Qué recompensa Supongo que me darán esta decoración Cuando haga estas cosas, ¿no? A veces lo de alta velocidad Puede ser traicionero Pero no Track control Track control No, gracias Vamos a probar distintos tipos de armas Armas de lejos Total Ya digo Estoy haciendo la campaña esta Puede que luego me meta un poco al online No No voy a estar mucho tiempo con este juego Pero definitivamente quería probarlo Y viendo el tutorial Me mola bastante A esta partida otra vez Como es la primera partida Yo creo Van a volver mucho a ella Pero bueno Somos americanos Y eso siempre es bueno Luchemos por la libertad ¿Es carrera también o qué es esto? Lo que no voy a probar Es otros tipos de conducción Solamente existe más velocidad Y más velocidad Siempre más mejor Y turbo El turbo he que usarlo alguna vez también Ay Y las armas Que me he cogido Que no sé qué hacen Creo que la secundaria Ouch ¿Esto es sanguijuela? No He fallado el tiro Hay un arma Que leí la descripción Y era básicamente El arma sanguijuela Que existía en el wipeout Que le robas vida al rival Y te la llevas tú Y eso siempre me la cogía Siempre que me la podía coger ¿Por qué no? A ver tú Esto cuesta mucho de apuntar Esto es un misil Vale El ataque del R1 es un misil El tengo que probar el del L1 ahora Que a lo mejor es el que creo yo Que puede ser sanguijuela Por la miniatura ¡Oh! No Ese arma es la polla Tiene mucho cooldown Pero no me extraña Eso es Como la habilidad de terremoto Que había en el wipeout Que estaba rotísima Vamos Te la daban muy a menudo Y aquí la puedes usar Claro Es que coges un arma Eso me mola Esa me la tengo que poner Que le den a las minas O que le den al empujón Que me pongo Me tengo que poner eso Turbo que turbo No he oído hablar de ello Las canciones tienen su aquel Oye Voy segundo Como que voy segundo Tien pijo va primero Empieza a lanzar ondas expansivas Para delante Tiene mucho cooldown Pero aún así Yo lanzo No sé si llegará muy lejos Pero ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? Esto no creo que llegue tan lejos ¿No? Pero ¿Dónde está el tío ese? Estoy haciendo las vueltas Todo cerrado Es que podría Pero lo que pasa es que me paso Nada Desapareció Y no se volvió A huir más de él Espera Voy primero ¿Cuándo he adelantado? ¿Lo he debido matar Sin querer? ¿Qué ha pasado? Este juego es confuso Pero durante un rato He ido segundo O sea Voy a tener que ver el vídeo Para ver qué ha pasado Con el rival ¿Está detrás mío? No, eso es mi propio Vale, no hagas eso Deja de hacer eso Pero sigue lanzando Cosas para delante Solo porque sí Pero ¿Lo habéis visto? ¿No? Había un momento Que iba segundo Y no lo he visto Supongamos que lo he matado Espera ¿Quieres rendirte? No Quiero continuar ¿Quieres rendirte? Si te rindes O tendrás descalificación Pero Le estoy dando a la A Le estoy dando a continuar Reiniciar Prueba completada Ahora Me ha dejado Todos locos Esta es prueba de matar Me voy a poner El set de armas Que me he puesto ahora El set de armas Que me he puesto ahora Es Jesucristo Es todo Todo agresivo A lo mejor El set de velocidad No me hacía falta Pero bueno Esto es una pelea De pelear Como también había En el wipeout Va a salir muchas veces El nombre del wipeout Pero los creadores De este juego Son los creadores Del wipeout Así que La gente dice Que es un poco F0 No, no es completa Es super mega wipeout Y estamos en el muro Otra vez Otra de las partidas Que ya jugué La última partida Que no habíamos jugado Está chula Vale que me he comido Todas las paredes Pero molaba Estaba guay Y era complicadilla Que eso siempre mola Siempre tiene que haber Una partida complica Como la del sol En el wipeout O algo de eso Que era imposible Esa partida Pero tenías o aquel Cuando aprendías a hacerla Bueno Esto va de matar gente Tengo que hacer 8 víctimas Au Y si no cojo armas Pues ya me contarás Y no la he cogido Me he cogido Mi set de armas No he cogido El set de armas Que tenía que cogerme Perdón Largo Rango Este set de armas Está mucho más Cheto para atacar Yo creo El otro es más Para quitárselos del medio Y poner minas Para quedarse en primera posición Que es lo que tiene Si se llama Track Control Pero sí No se ha visto Era de prueba Tuve que matar al rival Con las ondas Sí seguramente Pero no lo vi Respawnear Ni nada Yo quiero quedarme En últimas posiciones Esto no respawnear rápido Vaya Y lanzar ondas Para adelante Y quedarme solo Y llevarme las muertes A pares Pero lo malo de ir último Es poder coger armas Santa madre de Dios ¿Cómo estamos? Esto es lo que yo quería ¿Me ha contado alguna víctima? No lo sé No sé si tengo contador de víctimas En algún lado Ah sí, arriba Arriba a la derecha El problema es que tengo El micrófono ligeramente Entre medias Y no lo veo bien No hay contador de víctimas Pero bueno Necesito esto Necesito esto Esto no tiene buena pinta Tengo que aprenderme Misil ¿No te había fijado el objetivo? Misil Con busca Estoy en modo pacifista Me parece Tres minutos Para que termine la carrera ¿Algún día coger ese arma? O alguna de esas Tendría que irme las aprendiendo ya Voy Demasiado adelante A esto me lo he estado trabajando O sea que este tiene que estar a punto de morir Gracias Au, au, au Veste a la mierda Adelantame Adelantame si tienes huevo Gracias Podría morirte, ¿no? Ojalá te pudiera pegar cuerpo a cuerpo O algo Eh, no se te ocurra Lo ha matado él Ahí botón equivocado Con un poco de suerte Los delantes están jodidos Uff Necesito más violencia Ha sido un error Haber empezado a tirar onditas Las onditas quitan muy poca vida Y tengo que matar Tres mínimo Para llevarme una medida De asqueroso bronce Me equivoco Pero creo que he matado a alguien No No ha matado a nadie Pues lo llevamos bien Otra onda, tío Les he dado mucha gente Porque La onda a lo mejor retrasa No quita vida O algo Algo raro pasa aquí Uh, muerto Que alguien me adelante Pero estoy empezando a matar demasiado tarde Para que esto merezca la pena Si hago tres Con pasar de misión Me vale No tengo por qué hacer Todas las medidas de oro Total lo que quiero ver es variedad Y estoy jugando prácticamente A los mismos mapas Todo el rato Ahora necesito una muerte más Y queda un minuto O sea Que no es garantizado Para nada Este arma Me cuesta un huevo Cogerla ¿Misil? Pensaba que habías fijado El objetivo Déjame esto Un momentito Ah Lo ha desfijado No Me he llevado Me he llevado a dos Hasta luego Pringaos Oye Cinco víctimas Puedo optar Con medio minuto Va a estar jodido Pero se puede hacer Y para eso necesitamos Coger armas No ignorarlas A lo mejor Los disparos Esos con guía Hubieran sido Una mejor opción Tú estás muerto ya Tienes que morir Ah Mi arma Quiero cinco Por lo menos Esa era mía He pasado Entre medio Hace los objetos Pues ya está Lo hubiera matado Seguro Me pasa entre medio De los objetos Ea No es mi modo Tampoco Nuevas cosas que hacer Pero joder Esa plata Podría haberme la llevado fácil Segunda carrera Y lo primero Que era Lo primero Que fue Lo más jodido Hasta ahora No era una carrera De verdad Era un entrenamiento Eh Track control Me pone por defecto Track control ¿Será porque lo he usado Más que otras cosas? No sé Ha sido Tongo ¿Qué mi...? Ah Es el muro otra vez Acabamos de jugar en el muro Ah Muéstrame más carreras Que por cierto Si juegas en modo libre Tienes que desbloquear Las pistas Pagando pasta Lo puedo mostrar ahora Después Pagando créditos del juego Vamos No DLC No microtransacciones O sea Los créditos que te dan Por terminar las carreras Pero Quería Hay 14 mapas Pero solo he visto 4 creo Ahora mismo Por lo menos Las canciones No se están repitiendo Por ahora Tengo que ponerme La onda expansiva Esa para adelante No parece que quite mucha vida Pero es divertida Au Oye Vale ya Que no te he hecho nada a ti Pero si te pones tonto Te pongo una mina para atrás Aunque pase que coger objetos Claro Y no somos de eso En habiendo turbos Quien quiere coger cosas Voy primero Vale No hay ningún jugador fantasma Delante mío Lo cual es bueno Ahora plantemos esto de minas Ah Están por ahí atrás Esta vez he puesto la cámara para atrás Intencionadamente Lo malo es que me confunde Mi propia estela Que parece que es un jugador Ahí no ha sido intencionado Ahí quería poner una mina Dios Porque me hago la picha un lío Cada vez que A veces lo pillo A veces no Me costará un tiempo Tengo demasiado wipeout en la mente Y eso que hace tiempo Que no juego wipeout Pero No sé Ves la estética Ves El estilo del juego Y pienso wipeout Y los controles Que me vienen a la cabeza Son los del wipeout Es lo que tiene Espero que el siguiente mapa Sea un mapa nuevo Quiero mostrar algún mapa nuevo O a lo mejor juego una partida rápida Desbloqueando un mapa nuevo Aunque sea para verlo Por la curiosidad Hay un mapa que jugué Que todavía no hemos llegado a ver En esto Que era en Las cataratas del Niágara Puede ser O algo así Que estaba bastante chulo Au Au He intentado mirar al chat Durante un momento Y no ha sido la mejor idea Que haya tenido nunca El problema es que claro No puedo No puedo estar al Al plató Y a las tajas Cuando estoy jugando Un juego de conducción Y cosas de esas Y ahora no estaba mirando a nada Eso ha sido que me la he comido yo Por mis propios méritos Vamos Au Juzgo un poco más la pared Au Caguen Vamos a suponer Como no lo puedo mirar Que en el chat Está diciendo todo el mundo Madre mía Que bien conduces No me lo puedo creer Que poco te chagas Contra las paredes Madre mía Definitivamente Casi nunca Au ¿Ves? Pero esa era de prueba Oye No va mal la cosa Pero ya digo En el wipeout Las CPUs Eventualmente Se volvían súper Súper chungas Estas son las cataratas Del Niágara Fíjate que bien Magnífico Y muy americano Pero las cataratas Del Niágara No son de Canadá ¿Las cataratas Del Niágara Es territorio canadiense O es territorio americano? Porque yo pensaba Que estaban en Canadá ¿Es de los dos? Qué raro Que América Quiera compartir nada Ah Pensaba que eran canadienses Da igual Ya se lo apropiará América Cuando conquiste Inevitablemente Canadá Están al lado O sea La tentación está ahí Esta partida Ha estado bastante chula Mola por Cataratas Ahí de fondo Y es estrechica Pero no se maneja mal Lo diré Mientras Aparte Los efectos de agua Por algún motivo Está la pista mojada Bueno Es que estamos En las cuevas De dentro De las cataratas Y eso es una central nuclear No pierden el tiempo Bueno Me piro Que os den Esto es algo Eso es definitivamente Esas dos chimeneas Esta partida Mira es estrechica En una velocidad superior Sería chunga Pero está chula No es No es exageradamente difícil Pero es un poco más estrecha Que otras partidas Y eso no es del todo malo Me tengo que acostumbrar bien A hacer los giros Estamos trabajando en ello Au Pero bueno ¿Sabes lo que no he visto todavía En ninguna de estas partidas? Ningún looping Ni nada así Que utilicen la antigravedad Para hacer algún looping O alguna escalada Alguna pared De un edificio Y cosas así Que hacían En algunos niveles En el wipeout Como ya digo Solamente he visto Los niveles que hemos Visto hoy Son ya todos los que he visto No hay ninguno que no haya visto Aparte de estos Pero a lo mejor Desbloqueo alguno Para verlos Alguno que parezca interesante Para mostrarlo Para terminar Porque el wipeout No va a ser mucho más largo Es cortico Pero tenía interés Por el juego este Sobre todo Porque no esperaba Nada del juego este Ya que no me gustó A lo mejor Fue problema mío De mi ordenador O pasaba algo Con la versión de Con la versión de De Formula Fusion Que jugué yo Pero vamos No me gustó nada Se manejaba muy extraño Y dije Joder Que putada Pero no Esta se maneja O sea Bien Razonablemente bien El freno aéreo Actúa como yo Pensaba que Iba a actuar Y se puede controlar Bien Bastante wipeout Pero como ya digo Hace tiempo que no he jugado Al wipeout He reiniciado ya un poco La mente A los controles Del wipeout Y a lo mejor Las curvas Las he tomado De una forma distinta Que en el wipeout Pero Comprendo los controles Y no puedo decir lo mismo De cuando era Formula Fusion Se me hacía muy raro jugar Esto es bastante natural Igual que chocarse En todos lados Eso es natural No hay otra cosa Más natural que eso Uy Ah Que estamos en modo eliminación No sabía a que modo Estábamos jugando Pensaba que era una carrera Estándar El que queda El que está último De la lista Se va eliminando Pero Al fin y al cabo Esto acaba siendo Una carrera Sin límite de vueltas Hasta que todo el mundo Explote Es una carrera por tiempo Más que otra cosa Aguantar en primera posición Y punto Si no hay rivalidad Entre dos O algo así Básicamente Acaba siendo una carrera También normal Y la CPU Yo creo que en esta partida Al principio Deben estar Con baja dificultad O algo Tampoco Lo estoy haciendo también Me había vuelto a olvidar Del turbo Para empezar Au Pero vamos Una vez que lo pillas Se juega bastante a gusto No tengo Ni mayor dificultad Con los controles Algo El pequeño toque De atención A las paredes Para que no se confíen Demasiado Au Como ese ¿Ves? Esa curva Me estaba mirando mal Así que le he tenido Que llamar la atención Que luego la gente Se confía Y esto no puede ser Y eso también Au Y eso se cago en mi padre Y ya está Cuántas pruebas Eran Uh El mapa Del campo de pruebas Pero de noche Minas destructoras Matar a gente Con minas Esto es un poco aleatorio ¿No? Si la gente se come Mis minas o no Si lo pongo en turbos Y cosas así Supongo que Este mapa Vamos a ver Si puedo terminar Las siete pruebas De la Campaña esta De este patrocinador O Como se llamen Los Jungs Estos americanos Todas las partidas Son en América Aquí En esta En este En esta serie En esta campaña O lo que sea Pero esta partida Es chungueras Y de noche No sé si voy a ver Un pijo Au Esto Como ya digo Más que un F0 Es un wipeout Que ya digo Bueno Los creadores Son los mismos Madre mía No me acostumbré A esta partida todavía Las otras las he pillado Pero Esta Ah Tengo que matar Con minas Me han puesto Que todas mis armas Sean minas Ah Que guay No veo nada Esta curva Maldita Siempre Pongamos minas En todas partes Y que Dios Los seleccione Au F0 La forma de atacar Era más Cuerpo a cuerpo Con la gente Aquí es Con armas Y tienes turbo Como en el F0 Que eso sí que no lo tenía El wipeout Pero es bastante limitado Por amor de Dios ¿A cuánta gente Tengo que matar? Tengo que quedar primero Básicamente A base de poner minas Si pues Toma No sé si la he llegado A poner bien Delante suyo Si me muero Imagino que me restarán Puntos Sería lo suyo No debería ir detrás De la peña Si todos ellos Tienen minas También El problema De este modo Es que Puedo poner Una mina Con cada gatillo Y así Tener cooldown Más bajo Eso es bueno Saberlo Lástima que esta partida No sea De muchas Muchas armas Eh mira He matado a alguien Yuju Pero lo malo De matar a alguien Con minas Es que no sabes Si has matado a nadie Si no miras el marcador Y ya está Podría coger algún arma Pero también podría no hacerlo Joder madre mía Las paredes como están Esa pared no estaba Tan cerca Antes La han acercado ahora Cuesta para mí Y esta también Y esa Eh tú acabas de respawne No ¿Qué ha pasado con Porque estabas Se ha comido algún ataque Porque le estaba brillando El escudo Nadie ha matado A nadie Solamente yo Con eso ya me vale Para ganar Pero aún quedan Cuatro minutos Me gustaría Matar gente Como buen americano Se la he puesto Pegar la pared No creo que pilla Nadie ¿Por qué consigo Esquivar Todos los objetos? Es ridículo Compensa demasiado El escudo Bien No se veréis de noche Y esto está muy mal iluminado Por amor de Dios Parece que estoy borracho Tú Si vas a adelantarme Por lo menos Cómete alguna de las minas Que he tirado por ahí ¿No? ¿Cómo has esquivado Todo el campo de minas? Que no hago más Que poner Esas dos Nunca las cojo Y ahí tengo que cerrar más Hacer el giro más cerrado Si quiero coger esa mina Alguna vez Podría poner la vista Hacia atrás La verdad es que no he pensado Eh, he matado a otra persona En algún momento Tengo dos víctimas Las CPUs llevan una Maldita sea Están haciendo cosas No me puedo dormir Los laureles tampoco Pero Salvo que quiera Poner la vista Hacia atrás Se ha acabado el tiempo Vuelta bajo equipo Eh, mata a un tercero No me da cuenta Extraño Pero guay Magnífico Espero no tener que hacer Más pruebas de esas Final de temporada Dime que es una carrera Carrera estándar Pensaba que era el muro Otra vez No, vuelve a ser esta partida Ok, usaré el turbo Pero me voy a comer Todas las paredes Pero eso creo que Ya estaba claro Y seguramente Después de esto Voy a salirme del modo campaña Que está bien Mola que haya un modo campaña Pero Me gustaría que en el propio Menú se distinguiera mejor Qué medalla has conseguido En qué carreras O algo así Que se viera qué carreras Están completadas Porque por ahora El estilo del menú Es demasiado uniforme Pero bueno Sí, que molaría Que a lo mejor El propio nombre De la partida Se pusiera en Dorao Plateao O bronce Depende de la medida Que hayas conseguido Algo así Está claro De un simple vistazo Que partidas Has completado O no Pero vamos Por lo demás Que haya un modo campaña Está bien Ahora después Voy a intentar Comprar Supongo que habré conseguido Bastantes puntos Espero que sí Alguna partida Que no hayamos visto La mostraré Y con eso Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Yo creo que ya Está bien Cuidado La curva de la muerte Que gira demasiado pronto No la puedo ver Buenas Uh Por ahí no es El empujón mola Tiene que fastidiar mucho Detragar el empujón Cuando estás en una curva Au Que lo de las minas No es ahora Ahí Joder No, 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 no Pero ahora sí Que voy segundo Y no lo estoy flipando Como aquella vez El primero Se ha pirado para adelante Por amor de Dios Y los ha tomado por saco La gente Estoy guardando Un poco de turbo A ver si pudiera Pillar ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde sacáis La velocidad? Encima me tira una mina Y me da Qué turbo Qué turbo ¿Quién necesita turbos? ¿Creo que lo veo? No Sí, sí, sí Está ahí Quiero coger ese escudo Que no me queda ¿Quién necesita vida? ¿Quién necesita salud? Vale, pero todavía se ha alejado mucho Y todavía no me queda claro cómo No comiéndose esa curva seguramente O esta Ah, ya pasó Si tuve un arma de largo alcance Si tuve un arma de largo alcance Mis planes se ven frustrados Por mi elección de armas Ven aquí Copón Deja que te pegue un empujón Que siempre mola Empujón Otro empujón Fuera Veste por ahí Y una mina Creo que se la ha comido Debe estar pegado a mí Odio esa curva La detesto, vamos Esta partida ya es interesante Puede que las CPUs Tengan un poco más de inteligencia En su inteligencia artificial Por lo menos ese tío Me ha dado más problemas Eh, no me he comido esta curva No lo puedo creer Pongamos una mina para celebrarlo Au Esta sin embargo Oigo cosas cerca mío Y me inquietan Debo guardar un poco más de turbo Ahora lo estoy gastando Un poco demasiado No hay término medio Au Están ahí Serán No, no se acerquéis Es que digo Oigo cosas Detrás mío No me he vuelto loco Oh Ese giro Lo he visto ya Que estaba mal hecho Pero ya no podía evitarlo Uso el freno aéreo No toco más la curva del final Prácticamente no me la he comido Uff Esta ha sido un poco más durilla No está mal Y esto tendríamos que he completado América Bronce He ganado bronce Porque en una de las pruebas Tengo bronce ¿A que sí? La prueba de Una de las pruebas ¿Cuál prueba tengo bronce? No es la de las minas Pero es otra de combate Maldita sea Los americanos no me respetan Porque no he usado bien las armas No me lo puedo creer Podéis ser un poco menos estereotípicos Cabrones Eh, pero ahora puedo usar la estética esta Cuando quiera Magnífico Eso es bueno Ah, Dios Ahora tener ese bronce Me va a fastidiar Toda la temporada Se fastidia por un solo bronce Temporada Prueba La carrera esta Yo que sé El set Espérate Que es que además Tengo que hacer todos los contratos Aunque con X Me aparecen otros contratos Janks Ah, los contratos ya completados Y por culpa de esta partida Que no ¿Ves? No veo No veo qué medalla he conseguido En qué partida Ahí está Puesto tercero Ponerle una medalla El icono de la medalla En cada carrera Estaría bien Que se viera Para distinguir Oye De un solo vistazo Qué carreras has hecho bien Y qué no Y repetir las que te has que repetir Si quieres conseguir el oro en todo No sé Es un logro Posiblemente Pero bueno Demasiados pocos tiroteos Para ser América Y por eso no me quieren tanto Los americanos Voy a hacer un juego rápido Tengo 3700 créditos Que podría desbloquear seguramente Cosas Como Lo he perdido de vista ¿Dónde está? El taller Estoy encima Las estéticas No lo mostré Pero se pueden Comprar distintas estéticas Y eso No tipos de naves Tipos de naves Ahora mismo Solamente hay 5 Ojalá me tiran nuevas Esta es un poco demasiado delgada Para mi gusto Parece un coche de Fórmula 1 Pero flotante Pero no sé La punta esa tan fina Me da la impresión Como si fuera a romper Y me resulta extraño Mi opinión Es que los dos que más molan Son el Vixen Y el Python El Python Porque me recuerda A la nave que usaba yo Vamos En el White Bolt Pero bueno Este también es otro tipo de nave Muy característica del White Bolt Estas que acaban con Los dos punticas Pero bueno No era de las que usaban Las que usaban yo Sería más parecida a esta Se pueden comprar colores Básicamente Y decoraciones Pero cuestan 2500 cada una No sé si alguna costará más Tengo una por Lo del Kickstarter Como ya dije Pero no sé Es plateado y amarillo Tampoco tiene mucho más No es muy entretenida Mira la de Youngs Podría usarla Claro que También se pueden desbloquear Los aspectos de las naves Directamente Y yo creo que Tiene que estar ¿Ves? El de Garuda está aquí Y era uno de los patrocinadores Que podíamos haber hecho Pero si se pueden desbloquear Las cosas por historia Genial No tengo que comprar movidas Esta no le queda nada mal Pero bueno Se pueden comprar cosas Usando dinero Pero también se pueden comprar mapas Así que vamos a comprar un mapa Una cosa es que aquí No veo dificultad De los pilotos Lo único que veo Es la categoría Seguramente la velocidad Tenga que ver con la categoría Imagino que F2000 Y F3000 Son más lentas Y Elite Será la cheta cheta De rapidez Tengo que probar una partida En Elite Pero sí Vamos a hacer Esta partida Es la que ya hemos visto La primera La del muro La de las cataratas del Niágara Esta también Y estas Se pueden desbloquear Eso de ahí Es una caída vertical Antigravitatoria Que lo hacían mucho En el wipeout Tengo que probar esta partida Seguramente Pero vamos a ver Que otras hay Freeway Puedo desbloquear Una de ellas Dos incluso Pero desbloquearé una Porque tampoco voy a alargar Mucho más esta parte Del live stream Uh Uh Algunas son más caras Pista Uh Tienen O sea Aspecto interesante Tienen algunas Ahí la pista Se divide en dos Yo creo ¿No? Ah Esta la jugué En el tutorial Y sin embargo Está bloqueada Si que había una partida Más que había jugado Esta Pero quiero ver Alguna nueva La verdad es que La que más Atención me ha llamado Son las de las torres Seguramente Si lo juego en historia Puedo desbloquearla Porque que yo sepa Esta partida Antes no la tenía Desbloqueada Pero quiero gastar créditos Aunque sea para mostrar esto Si Por favor También si quieres Desbloquearlo de noche Tienes que pagar Un poco más de créditos Y en modo reflejo Y en modo Sentido inverso Y todo eso Pero vamos Eso sí que me interesa menos Jugar las partidas En modo inverso No me mola Puede ser interesante Jugarla en el sentido contrario Pero Pero bueno Primero tendré que verla Normal Voy a usar esta nave Porque además La tengo en rojo Y como todo el mundo sabe En rojo Las naves Corren más Y Ya está Mi set de armas Aunque eventualmente Quiero hacerme otro set de armas Mío Y vamos para allá Tengo que actualizar El set de armas OJETE Y esas cosas Eventualmente Esta nave Tiene pinta De chunguilla Porque Está en Seattle La mitad de las partidas Son en América Por amor de Dios Joder No damos una Qué raro Que no haya aparecido Esta partida En las partidas Estas En el set este Americano Que hemos hecho antes Es todo USA Lo he puesto en F3000 ¿Verdad? Luego pruebo Las distintas velocidades Ah, se puede cambiar El color del haz De luz Ese que llevas detrás En tu nave Y todo eso Pero bueno Uuuu Au Au Estéticamente Está chula Me recuerda Alguna partida Del Del Wipeout 2048 O como se llame El que era de peselita Esta partida Está chula Estéticamente No hay nada Que objetarle Al juego Y los controles Desde que Desde que ahora Están bien No como en el Formula Fusion Que no lo pillaba Ni para Dios ¿Por qué no he girado En esa curva? ¿He decidido meter Un turbo para delante? No lo sé Lo malo de esta carrera Es que es todo el rato Lo mismo Excepto la subida Pero oye Es siempre girar Del mismo lado No me disgusta Me gusta esta partida Au Empujón Ahí Me podré comer Todas las curvas La respuesta Es posiblemente He cogido Un montonazo De velocidad En esa Cuesta He debido coger Un turbo Sin darme cuenta Como la pista Es azul Y el turbo Es azul también Au 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 Todas las curvas Au Perfecto Que no pare la cosa Eh No Eventualmente Tenía que comerme Esa curva también Magnífico Esa Para que no Ahí le daba Al freno Que no era Aéreo He hecho récord De vuelta Me he comido Literalmente Todas las paredes Esta es en serio Ya La de antes Era de prueba Lo malo es que Hago tanto freno aéreo Que pierdo velocidad Menos mal que luego está El turbo ese El mini turbo Que puedes hacer tú Para compensar Tengo que pillarle todavía Un poquito del truco Pero vamos Que el control Esta partida Es más complicada Que las otras Que he jugado antes Yo creo Tengo que Medir un poco mejor Las curvas Joder Me deja la pintura ahí Molaría un poco Que cada Que cada pista Tuviera su propia música Porque así Tendrían más identidad Todavía las Las carreras Pero la verdad Es que no he oído Canciones repetidas O no me he dado cuenta Debe tener No sé si hay Una lista de canciones Por ahí Pero debe tener Buen repertorio Vamos a probar Una partida Primero en F1000 Para ver si esta es La versión más lenta Y luego en Elite En una carrera Que ya hemos hecho A lo mejor Ni la termino Pero voy a hacerla En la primera partida Que es la genérica A ver si se nota Mucha la diferencia De velocidad Porque en Wipeout Empezabas En lo que aquí sería F1000 Supongo Y eventualmente Llegabas a 3000 Salvo que esto Sea al contrario Y F1000 Sea más velocidad Aún Y me estoy confiando Y estoy jugando En la velocidad Más lenta La verdad es que Porque si F3000 Debería ser más que F1000 Si no es muy confuso Todo Ya veremos A lo mejor A esto sale escopetado No Esto Esto No estoy seguro Esto es más rápido ¿Verdad? 3000 Es la velocidad lenta La CPU Parece más inteligente Esto Esto es más rápido Esto es más rápido Esto es definitivamente Más rápido ¿Verdad? F1000 Es más que F3000 ¿Desde cuándo? Ok La CPU Está definitivamente Haciendo muchas más cosas Que antes Qué extraño Yo digo Qué raro Que empecemos Por F3000 Y event Y que Solamente Se juegue en F3000 La historia O lo que sea No, no Esto es más rápido Pero vamos Bastante más Emadeus Al turbo Uh Gracias por comerte La mina Ok No Esto cambia Bastante las cosas Esto es bueno Porque luego Eventualmente Vas aumentando La velocidad Y las pistas Cambian mucho Cuando estás En más velocidad Tienes más control Evidentemente Pero claro Vas tan rápido Que la reacción Tiene que ser tan rápida Tienes que tirar Más de freno de mano O sea De freno Aéreo Me refiero Ok Esto es otra cosa Oh Esto es bueno Esto eventualmente Hay que pillarle más El truco Evidentemente Y a lo mejor Poner alguna mina Alguna vez Pero Hijo de perrilla Definitivamente Ese ataque Relentiza Voy a perder Toda Ok Van a saco Van a saco Las TPUs Ahora Oh Esto está bastante mejor Esto es mucho más entretenido ¿Dónde va a parar? Hijo de perrilla Te maldigo Deja la mierda De los disparos Vale Ya ¿Para qué coger armas? No te atrevas Y en Elite Básicamente F1000 Que extraño Que 1000 Sea más que 3000 Vale Es súper confuso Para mí F1000 Es como Phantom Estoy queriendo pensar El nombre de las velocidades En Wipeout Pero no me acuerdo Eran Reaper Phantom Y no sé qué más Pero es Tercera velocidad Y tercera CPU Entonces Elite Es que me parecía extraño Porque cuando estoy en F3000 Y le doy a la derecha Pasa a F2000 Y en mi mente Debería ser al revés Claro Porque F2000 Debería ser menos Elite Pongamos el muro Pero el muro Tiene algunas curvas Chungueras ¿Sabes qué? Vamos a poner las cataratas del Niágara De perdios al río Esto me voy a estampar Pero mucho Pero es que la cataratas del Niágara Me mola la estética del mapa Oh Me gusta esto Pensaba Digo Pues no es tan rápido No tiene tanta sensación de velocidad Como Wipeout Que no le he llegado a comentar Pero estaba en mi mente Digo No sé Qué raro que sean Solamente haya una velocidad más Que 3000 Muy rápida tiene que ser Pero no claro Es que 3000 es la más lenta Ok Esto es Esto sí que es Phantom O como se llame Vamos Tenemos un petardo En el culo Oh Esto voy a tener que pillarlo Y tener el micrófono Delante de la cara En medio Tampoco Super ayuda Hola pared Como tú Por aquí otra vez Y ahora estoy usando el turbo Y me han dado un logro Porque creo que he roto La barrera del sonido No sé Pero la barrera del mapa La voy a romper eventualmente Vamos a besar la pared más Ok Ahí ya ni he girado ¿Para qué? Oye Mamá No, sí Claro que los escudos Están jodidos No hago más que estamparme ¿Por qué? Intento tirar las cosas Al revés otra vez Ya pensaba que lo había superado Au A lo mejor no es la mejor partida Para probar la velocidad elite Hay que ir subiendo De forma gradual Mejor subir de forma Nuevo récord de pista ¿De qué? Au Au No me adelantes turbo En la zona estrecha Que es lo peor que puede pasar Por amor de Dios Menos mal que tendremos patrocinadores o algo Porque las reparaciones de la nave No las pienso pagar Ni de la pista Guau O sea Esto cambia bastante Bastantillo Digo Bueno Por lo menos es más razonable La velocidad máxima Supongo que será más razonable Que en el Wai Pau Los cojones Aunque no es menos razonable Es igual de razonable Wai Pau También ibas folladísimo En la última velocidad Yo siempre jugaba en la tercera velocidad Porque la última me podía Me estoy perdiendo ya vida No tengo ni escudos Voy a morir yo solo No dejaré que me adelanten Pero a costa de mi vida Y aunque da una vuelta Hagamos el testamento Porque una vuelta no aguanto Y ahora me adelantará alguno seguro Para reírse de mí Porque estoy yendo muy follado Pero ellos también van follados Ellos nos estampan Y ahora voy Segundo Por lo menos me he estampado Ahora puedo remontar posiblemente No está lejos Creo que te he adelantado No lo sé No te he visto Voy tan rápido Que no veo También llevo el coche Con casi la velocidad máxima posible Pero es que Hay que adaptarse a eso Dios Ni con el giro aéreo Ni con el freno aéreo He podido no comerme esa pared Ok Esto mejora muchísimo O sea Digo está bien El juego está bien Pero viendo esto El juego está muy bien Y el online no lo he probado Pero eventualmente Seguramente lo acabe probando Quiero hacer algo de campaña Esto tiene profundidad Esto la velocidad máxima Como ya veis Es Su madre Es básicamente un wipeout Tiene un par de cosas distintas Pero es un wipeout La estética es muy Como el último wipeout Que fue el de la Playstation Vita Que integraban más Circuitos futuristas Y cosas futuristas Con mundo real Pero que sea wipeout No es una cosa mala Además está en PC Así que Pues eso siempre es mejor Qué pocos gritos Me dan para jugar En la velocidad máxima Yo pondría un multiplicador O algo Porque he ganado He muerto Como un perdedor Pero he ganado Que no está mal Me devuelven a categoría F3000 No se creen Que jueguen Vale, pues vale Si, no No estoy para jugar en Elite Tendría que empezar F3000 Luego ponerlo F2000 Yo creo que es una velocidad razonable A lo mejor Incluso para empezar Así te acostumbras A mí un poco más rápido Pero me sigue pareciendo raro Que F3000 sea la lenta Es 3000 Es más Ea Da igual Creo que se acabó Lo voy a dejar Por hoy Con este juego Aunque el live stream Va a continuar Pero es suficiente Para echar un primer vistazo Y jugar un poco A la campaña Salvo por un poco De problemas De legibilidad En lo que Que es lo que tienes que hacer En la campaña Que cosas has superado Con que medallas Y todo eso Que a lo mejor se podría mejorar Es razonable Está bien E imagino que eventualmente Pasaremos a F2000 A F1000 A Elite Y ya Super chungo todo Y tendrás que hacer Objetivos extraños En velocidad de Elite Y va a ser Para me hay no echar gota Lo cual es Bueno Y eso me parece correctísimo Pues nada Corto aquí el vídeo Nos vemos en otro momento Pero quería mostrar esto Porque me ha sorprendido Bastante para bien Sobre todo porque No sé Tiene que ser problema mío No puede ser que este juego Sea tan Tan Bien hecho Y tan Las físicas Y todo Y en el Cuando jugué al Formula Fusion No tenía nada que ver He hecho yo Hice yo algo mal Me dieron una Me bajé una versión rara No sé Pero esto ahora Está bien Está definitivamente bien Y Eventualmente Quiero ver todos los mapas Porque hay 14 Me parece Son bastantillos Están bastante bien Ahora Ojalá hubiera más modelos De naves Eso no costaría mucho Implementar Más modelos de naves Al fin y al cabo Las estadísticas Dependen de tu motor Y de las cosas Que le pongas a la nave Más modelos de naves Estaría chulo Así que ojalá Pero bueno Por ahora Como ya digo Ahora están en el evento De Halloween Y se me ha olvidado mostrarlo La verdad Pero en estética Puedes cambiar Algunas partes De De la Carrocería Y todo esto Aunque Tiene muy pocas Customizaciones Fijaros Es muy poquita Pero puedes ponerle Decoración de huesos Y de Y de Calabazas De Halloween Y todo el rollo Por lo de Halloween Y tal Así que Siempre pueden expandir Esto eventualmente Así que Ojalá Tiene Si la gente juega Este juego Yo creo que tiene futuro Yo creo que podrían Meterle más cosillas Más tipos de naves Y eventualmente Algún mapa nuevo Estaría muy muy chulo Porque ya digo Es un wipe out Pero en esta época Que los juegos Se pueden actualizar Y poder a lo mejor Meterle más naves Y en PC Que No creo que haya mods Por lo de que tiene online Pero Pero yo que sé Quien sabe Todo Quien sabe Ojalá Pero quien sabe Lo que sea No tiene soporte En principio para mods Que yo sepa Pero bueno Está el juego Bastante chulo Y eso Me mola Porque hace tiempo No he jugado el wipe out Y Ayer lo instalé Así que Voy a probar No Lo creo que lo desinstalaré Porque será como El Formula Fusion Pero cambiado de nombre Pero no Han cambiado bastantes cosas Y se juega bastante bien Pues nada Nos vemos el próximo día Con otra cosa Mañana debería haber Persona Creo que sí ¿Puede? No lo sé seguro Puede Pues eso Chaco Taroco Adiós 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 Adiós